La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Que yo solo quiero darte amor, mi amor Y la que trae a tu vida y a tu corazón Que yo solo quiero darte amor, mi amor Si no supiera cuánto estoy sufriendo Porque se vende razón, mi amor Porque estoy la barra me está consumiendo Quisiera pedirle que lo entiendo Porque quisiera bradar vuelo a suelto Está contigo quedando un poco Para que esto truque me lo acabe de tu vida ¡Mamor! ¡Muchísimas gracias! ¡Vamos, vamos! ¿Seguimos? ¡Sí, señor! Suelta así, suelta así, dale, mandale, pregunta ¡Un, dos, tres! ¡Vamos allá abajo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale, Recalda! Si no me lo hubiera... €... ...la điều que haywire Te veo tantas cosas que yo haría,... ...pero tú no me das mil sabidia,... ¡Ay! No sé qué hacer ni para que te vien, se parecen para el ser como el pez. ¡Ay! No me puse, no me llame a fronter, cuando la mano está en tus manos. ¡No te acayo, no te acayo, no te acayo, te acayo de un beso y regalé tu feliz mañana. ¡No te acayo para que tus miedos, que no te pate nada! ¡Ay! No te acayo, no te acayo, no te acayo, no te acayo, no te acayo. ¡No te acayo, no 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 te acayo. ¡Suscríbete!